Porque eso es lo importante. Otros tienen grandes ideas, nosotros también podemos tomarlas, siempre y cuando no sea para destruir, sino que sea para construir. Así que felicitaciones a Batsún, a San Bernardino. Miren, nos costó llegar, pero me encanta su pueblo. Los quiero mucho. De aquí ha salido una gran mujer de Universidad Galilea, como es la profesora Marta Cap Yitzol. No sé si la conocen, pero a Martita también le mando un saludo, un fuerte abrazo y es una gran mujer, es un modelo que ustedes tienen, un modelo a seguir. Y nunca vayan a sentir desilusión, sino que por el contrario, siempre vayamos para adelante y como dice nuestro propósito, que todos se levanten, que todos vayan a la par, que no se quede nadie atrás de los demás. Muchas gracias. A usted gracias por su distancia aquí en Batsún y seguramente Batsún con este evento está siendo centro a los ojos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Le agradecemos porque ustedes también están colocando aquí un adiciente más. Muchas gracias. Pues que a nivel internacional vean que Guatemala también es un país grande, porque nosotros, por naturaleza, recuerden que Guatemala lideró todo el ente centroamericano, toda la región centroamericana. Ojalá y algún día lo logremos. Es un sueño. Así que, de verdad, tesoros. Gracias, gracias, gracias. Yo soy del oriente de Guatemala y hoy tuve el privilegio de compartir con la gente linda de Zumpango y me encuentro con la sorpresa especial de conocerle. Es un ejemplo a seguir, de veras como mujer me dejó muy motivada, dejó una buena semilla. Y lo importante, como usted lo decía, es ir y compartir con los nuestros, ¿verdad? El que usted hoy nos vino a inyectar ese positivismo. Gracias. Y la felicito. Siga adelante. Siga así brillando como siempre lo ha hecho hasta el momento. Y yo creo que ella, qué privilegio de andar a la par de una mujer especial. Y, claro, ¿verdad? Que Dios bendiga a sus familias y gracias por estar con nosotros. La tinta. Otra cosa muy importante.